impresionante vamos a pasarla bien y estamos con un grosso estamos acá con darío y su grupo angora qué tal darío cómo estás acá estamos contentos junto con toda la banda vamos a hacer un vivo para todo el país a través de crónica así que vamos a pasarla bien y nada estamos invitados ya hace mucho tiempo pero hoy se vio el día así que combinó todas las cosas y acá estamos no es joda es tocar en vivo sino tocar en vivo es este tiene más adrenalina no es bonito pero nada el tema era que no sé no daban los tiempos pero hoy vio por eso se puso de acuerdo un montón de cosas y hoy podemos hacerlo contamos un poco la pantalla hoy de vamos a pasarla bien en crónica las va a estar viendo todo el país sí por supuesto que sí este es uno de los canales más vistos del país este sobre todo en el interior no y así que no nada contento contento mi amigo mandia lo conozco ya hace tiempo largo un basto tiempo fue muy productor un tiempo este y nos hicimos amigos más allá del productor artista y bueno y me invitaba y me decía que venga por favor que venga por pero una cuestión de que quería verme como persona como amigo más que nada no y hoy estamos acá feliz porque estoy con un amigo y aparte la gente del país va a ver el número el grupo angola otra vez en vivo y nada aparte de la movida tropical te quiere sino el amor es recíproco es decir tanto el cariño de la gente que me tiene y que nos tiene al grupo este me hace me hace muy bien para mi carrera y bueno yo también sabés que amo a la gente que me apoyó el primer momento aquel año 90 me estoy enamorando hasta hoy en forma incondicional y eso es bueno aparte que no es una banda consagrada tampoco de recontra está re ultra consagrada ya y no y bueno tiene sus años tiene su trayectoria es decir tiene escenarios y eso hace que el artista se vaya poniendo más lucho más tranquilo no y nada y haga las cosas con más cuidado y con más respeto se te ve bien se te ve bien de cara te viene bien lo que a luz no no en serio se te ve bien cómo cómo haces te mantiene bien yo mantengo un alcohol ahí está la fórmula viste mirá el camarógrafo está contento olvidate olvidate el camarógrafo y es el primero en salir de aquello sabe lo que va a ser sabe lo que va a ser para mantenerse muchas gracias darío y bueno que decir a los éxitos hay shows algo vendemos sí por supuesto que sí la plata estamos este la semana que viene cerramos todo lo que sea costa de berizo o encenada y después este de ahí nos vamos al chaco tenemos este dos semanitas en el chaco y después volvemos a buenos aires y bueno hacemos el recorrido por la zona noroeste o así pues yo soy como los maridos cornudos el último que se entera no importa lo importante es estar vigente y seguir laburando que la verdad que no todos tienen esa suerte y lo tuyo ya no es suerte ya te digo está entre contra de mí consagrado así que donde pisan explotan y gracias a dios este estuvimos recorriendo un poquito latinoamérica y eso nos hizo bastante bien conocimos gente conocimos músicos porque ganamos en experiencia y bueno el camino es largo todavía seguir así que hay que seguir aprendiendo yo cuando era chico esto lo voy a contar ahora que estamos acá un poquito yo cuando era chico iba a bailar a tentación a tentación y me he cansado de verte y me acuerdo que tenía 13 14 años y un pibe y si bueno en ese tiempo se podía salir de noche los chicos salíamos este no nada si me acuerdo de tentación un lugar en san martín me acuerdo iba toda la hinchada de san martín a bus y tentación a la rivalidad me acuerdo que iban toda la hinchada y hablaba de san martín este de ahí de chacarita no es no es chino de san martín de chaca si de chaca no y venía y me tiraban las camisetas la verdad me acuerdo tengo las camisetas tengo guardadas por supuesto como un tesoro así que vamos a mandarle saludo a través de del backstage este a toda la gente linda de san martín ahí el tigre está entornado así en el tigre y toda la gente linda de tigre y toda la gente del país no este gracias por ese apoyo incondicional eterno muchas gracias darío no gracias a usted sigue el backstage y vamos a pasar para allá un saludo